Paseos literarios por Burgos Propuestas literarias para conocer nuestra ciudad Elaborado por la Biblioteca Municipal de Burgos a partir de la obra de Fernando Ortega Barriuso Burgos. Paseos literarios Es la ciudad de Burgos caminar, recrearse observar vírgulas de instantes cargados de pasado calles angostas, claustros rincones de la historia y con historias como...